Agrede a una mujer con un arma blanca en la sien y se abalanza contra la policía con el mismo cuchillo cuando intentan detenerlo. Así reaccionó un varón de 54 años de origen marroquí detenido el pasado viernes en una violenta intervención policial que tuvo lugar en un bar del Mantelete. Los agentes se personaron en la zona tras ser advertidos de la presencia de una persona muy violenta en este establecimiento. Allí se entrevistaron con una joven marroquí que declaró que un hombre de mediana edad que todavía se encontraba en el bar acababa de agredirle intentando clavarle un cuchillo en el rostro. La víctima consiguió apartarse en el último momento pero no pudo evitar recibir un corte en la sien. Al percatarse de la presencia policial el sospechoso se abalanzó a los agentes con un arma blanca en la mano lanzando golpes y patadas. A pesar de la violencia con la que actuó los agentes consiguieron reducirle y detenerle.